La doctora Adriana Buenue explicó cómo funcionarán las medidas de citas tomadas para el resto de esta semana. Con respecto a todo el equipo de salud, esta semana, mañana y pasado, hoy y mañana paro sin concurrencia de actividades, exclusivamente las urgencias. Y bueno, lo venimos haciendo a lo largo del año pasado, de este año, y sin embargo el gobernador no es indiferente. Nos responde iniciándonos causas penales, por cuestiones laborales, nos responde haciendo sumarios a compañeros que gritan paritarias y vacaciones, y nos responden cesanteando a compañeros que por tener un pensamiento político partidario, lo escriben en una actividad privada, no lo pueden tolerar. No pueden tolerar el disenso, que es la raíz, lo que caracteriza a la democracia. Pedimos una desprecarización importante de los miles de compañeros reemplazantes de años en el sistema, los verdaderos laburantes, no los acomodados, no los acomodados. Y por supuesto el año pasado Tucumán 38% de inflación, este año se calcula un 50%, nuestro sueldo vale la mitad. Vos hoy podés comprar exactamente la mitad de lo que comprabas el año pasado.